¡Oh, si te vas, te llevas mi mitad! ¡Oh, si te vas, te llevas mi mitad! Es normal, yo nunca siento yo Cuando es un esforzón, cuando es una ilusión Te quedas en mi mente sin decir palabra Me quedas a tus pies con una mirada Me besas, me escapas y no hay nada Me tomas, me dejas y me vas Me alitas, me quieres y me besas Este amor de azúcar y maldad Oh, si te vas, me llevas finita Toda mi buena suerte, mi seguridad Oh, si te vas, me vas a abrazar Un grito de silencio en la oscuridad Oh, si te vas, me llevas finita Con un golpe de ruido y electricidad Todo, si te vas, me llevas a abrazar Todo se en el mar Todo solo si te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!